Un cordial saludo para todos los televidentes de Pasión por Santa Marta, que grato es contar con la presencia de todos ustedes. Hoy hablaremos del departamento del Batalén, hablaremos temas como la seguridad, como el orden público, como la participación ciudadana, como la justicia, como la paz de nuestro territorio y quién mejor para hablarnos de este tema tan importante que la Secretaria del Interior del Departamento del Batalén, la doctora Norma Vera Salazar. Doctora, gracias por este tiempo, gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, Adela. Yo siempre feliz de compartir contigo en Pasión por Santa Marta. Hace rato no hablábamos, pero muy seguramente nos vamos a seguir viendo porque además necesitamos contarle a la gente a través de este importante medio cómo vamos en materia de seguridad y orden público en el Batalén. A mí me gustaría antes que iniciemos la entrevista como tal, que usted nos explique algo y que nos comente. La hemos visto, usted es una mujer multifacética, la hemos visto en varios sectores, en la parte social, defendiendo los derechos humanos, especialmente de las mujeres. La hemos visto en la academia, pero hoy la vemos acá en la parte administrativa, en la parte política. ¿Cómo fue ese salto? Bueno, hace cinco meses realmente en conversaciones con mi familia, con mi esposo, con mi mamá, con mi hermano. La señora gobernadora nos hacía una invitación respetuosa y generosa. Hace rato nos había invitado al gobierno. Sin embargo, es una decisión muy difícil, Adela, pasar del sector académico al sector público. Ambos son sectores públicos, pero con dinámicas diferentes. Es complicado, pero nuestro paso por la universidad, que fue un paso en más de diez años. Un paso maravilloso. Aprendí muchísimo. Construimos muchas cosas interesantes desde el sector académico, pero se queda uno siempre con el sin sabor de que desde lo académico puede aportar muchísimo, pero se podría hacer más. Y el sector donde se puede hacer más es precisamente desde el sector público. Tuvimos un largo aprendizaje con grandes maestros, como el propio rector Pablo Vera, que fue mi jefe un tiempo, el vicerector anterior, los decanos. Mucha gente interesante, valiosa para el territorio, académicos que enseñan muchísimo. Pero ya desde el abordaje académico uno empieza a entender que los cambios estructurales se pueden dar desde el sector público. Es la política pública y es el Estado quien realmente tiene las garantías, las condiciones y sobre todo los recursos para poder ejecutar de manera efectiva. Entonces decidimos acompañar a la señora gobernadora ya en este último momento del periodo de gobierno en una cartera tan dispendiosa, importante y con temas tan delicados y sensibles como los temas de seguridad y orden público. Tú sabes que hace rato yo venía analizando los factores del paramilitarismo, de la violencia sexual y algunos temas con enfoque de derechos humanos y de temas de seguridad. Sin embargo, está claro que si queremos sobre todo mitigar los impactos y poder trabajar en las causas estructurales tiene que ser desde las políticas de seguridad y convivencia y quien las administra del Estado local y departamental. La señora gobernadora tuvo a bien hacernos esa invitación generosa para la Secretaría del Interior y ha sido un nuevo reto difícil. Yo tengo una hija pequeña de dos años, a veces me tocan jornadas muy largas, muy extenuantes. Hay apelativos que tienen que ver con la seguridad del orden público, sobre todo de la familia y es complicado cuando hay lógicas de criminalidad insertas. Sin embargo, mi familia me ha acompañado muchísimo y yo he pasado esta cartera con toda la responsabilidad, dinamismo, ganas y compromiso que me caracterizan. ¿Se puede decir entonces que la academia, que el sector femenino, las mujeres perdieron una norma? A ver, o no, al contrario, se está fortaleciendo para seguir esa labor social y maravillosa que usted venía desarrollando. Claro que sí, por el contrario, las mujeres ganaron una funcionaria pública con mayor compromiso desde la lógica del Estado departamental. Y es que, tú sabes que la señora gobernadora, primero la primera mujer gobernadora del Magdalena, dos, está rodeada de mujeres en el gabinete, tres, es una comprometida absoluta con el tema del liderazgo femenino. Entonces, las mujeres ganaron una defensora de oficio que desde el sector público ahora estará mucho más pendiente y comprometida, pero que ahora no solamente defiende los derechos de las mujeres, los de los niños, los de todos los ciudadanos, porque dispendió esa tarea esta de los temas de seguridad y orden público difícil, complicada, pero creo que las herramientas aprendidas, sobre todo en el sector académico, han sido muy valiosas. Hace 15 días estuve de ponente en la Universidad Paris-Liderot en Francia, representando a mi departamento y a mi país, y también entregando a Naciones Unidas mi investigación sobre paramilitarismo, porque precisamente desde estos escenarios se puede trascender el sector académico, es un insumo fundamental e importante, y estoy segura que los gobiernos cada vez entienden más el papel que los académicos pueden generar en los gobiernos para la toma de decisiones. ¿Y se cumplió el propósito en Francia con esa ponencia? Claro que sí, el propósito fundamental era entregarle a los delegados de Naciones Unidas para la trata de personas el documento de la investigación, en el que sobre todo hay un inmenso compromiso con la impunidad que ronda estos crímenes sexuales y también la no repetición, porque de las cosas que más nos inquietan es que este fenómeno pueda repetirse con actores que se encuentran fuera del país, privados de la libertad, pero que próximamente estarán en el territorio. ¿Se puede decir entonces que ese es un valor agregado de que la secretaria del Interior es una mujer? No solo que sea una mujer, sino que es una mujer total y completamente comprometida con que la toma de decisiones públicas tiene que estar plagada de escenarios de análisis técnico y teórico. Precisamente hoy estábamos socializando el Encuentro Nacional del GAULA en el que fui ponente, vengo de hacer esa ponencia con todos los comandantes nacionales del GAULA el modelo de seguridad humana, que es el modelo del Plan Integral de Seguridad y Convivencia, pero también debatiendo precisamente que la toma de decisiones en el sector público, sobre todo en materia de seguridad, debe responder a indicadores analíticos, debe responder a procesos de investigación técnica y que la inteligencia militar y policial, en este caso el excelente trabajo que desarrolla el GAULA, responde sobre todo a análisis teóricos, etnográficos y a lectura de indicadores. Y eso se hace también desde el sector público. Ah, sí, es muy importante lo que usted acaba de decir. Doctora Norma, ¿logros en estos cinco meses al frente de la Secretaría del Interior? Lo primero, creo que es de las cosas más importantes y complejas, poder generar acción coordinada y articulada para entender los problemas de seguridad, convivencia y delincuencia como un problema sistémico de territorio. Eso quiere decir poder generar coordinación entre Ejército, Policía, Fiscalía, INPEC y todos los actores, sobre todo los del departamento a los que nos corresponde la responsabilidad de la política pública. Segundo, poder analizar y ya construimos un libro que estaremos lanzando en el mes de septiembre, se llama Saltando la Barda, que es precisamente la institucionalización del Observatorio de Criminalidad y Delincuencia, que es un análisis lineal en 25 instituciones educativas del departamento con 593 personas encuestadas, en las que se miden los factores de violencia intrafamiliar, violencia escolar, bullying, acoso escolar y termina en delincuencia. Es decir, el estudio pretende demostrar cómo desde la violencia intrafamiliar se constituye todo un nicho de violencia que termina con la delincuencia y que hoy tiene sobre todo una generación de jóvenes, que es lo que más nos inquieta en el marco de dinámicas de orden criminal, asociadas a las bandas criminales, al consumo de drogas, a la distribución de cadenas de estupefacientes, porque entender el fenómeno de criminalidad significa generar acciones estructurales. Ahí viene nuestro tercer logro, el plan desarme juvenil, ármate de valor. Ya lo iniciamos, estamos trabajando en Santa Marta, tres barrios, estamos trabajando en zona bananera, en el banco y plato, porque la primera fase de este es articular las personas que están en el territorio con responsabilidad, comisarios de familia, instituciones educativas, policía, ejército, alrededor de primero prevenir sobre todo el reclutamiento. Hoy el reclutamiento moderno no es el joven que va con camuflado al hombro. Hoy la dinámica es urbana y la dinámica urbana significa que las bandas delincuenciales nos están reclutando nuestros jóvenes para poder ser parte de la cadena del microtráfico. Entonces, la tarea nuestra es inicialmente mitigar el impacto para reconstruir el proyecto de vida, eso estamos haciendo junto con las instituciones educativas, Secretaría de Salud y toda una labor articulada y terminar el proceso en un capital semilla que se les va a entregar a los jóvenes, precisamente porque nos interesa muchísimo que este tema del capital semilla sea el elemento jalonador para que la legalidad sea el discurso que genere valor agregado en los ciudadanos, no la cultura de la ilegalidad donde parecería que al final te va mejor, pero a los ilegales solo les quedan dos caminos, la cárcel o el cementerio. Y nuestro tercer gran logro es el fortalecimiento de las organizaciones de base. Este año se han beneficiado comunidades indígenas con recursos por más de 1.500 millones por parte del departamento del Matalena, se compraron unas tierras para las comunidades indígenas en el sector de San Pedro. Se ha beneficiado la fuerza pública con más de 2.500 millones de pesos en dotación que fueron entregados hace 15 días en la Plaza de Bolívar. Esto incluye camionetas, incluye motocicletas, elementos de inteligencia y de intendencia que son necesarios para la labor investigativa. Se han fortalecido las organizaciones de base, estamos terminando un estudio sobre homofobia y un proceso de acompañamiento para la profundización de la política pública LGTBI, de discapacidad. Hemos incorporado nuevas organizaciones a la política de discapacidad, incorporamos la asociación de ciegos y la asociación de no oyentes, de sordos, que estaban por fuera de la política pública y que cada día aglutinamos más esquemas de recomposición y de protección. Nuestra tarea fundamental para terminar este periodo es la gestión completa para poner en licitación compromiso ya del gobierno nacional, que vale la pena mencionar. El gobernador anterior cumplió el lote para la cárcel de San Ángel, que sería la solución al problema carcelario, no solo del Magdalena, sino del Caribe, porque es una cárcel con capacidad para más de 1.500 reclusos. Imagínese, importante que se den todas esas cosas aquí en nuestro departamento. A mí me gustaría también saber cómo se implementa la cultura de derechos humanos aquí en el departamento del Magdalena sabiendo que la desigualdad social prima. Bueno, el tema de la cultura de derechos humanos pasa en un asunto que desde que iniciamos en la secretaría analizamos en los indicadores y es que hay cultura de derechos humanos para nosotros en el marco de las responsabilidades propias del cargo en la medida que hay profundización de derechos. Y profundización de derechos significa sobre todo acceder a esquemas organizativos fortalecidos. En nuestra tarea básica es, dentro de todas las organizaciones que tenemos en las que tenemos que dar respuesta a campesinos, juntas de acción comunal, indígenas, afrodescendientes, mujeres, población LGTBI, discapacitados con políticas públicas específicas, nuestro primer compromiso es darle garantías de formación. Por eso abrimos ya una oferta que incluye un proceso de formación en diplomados, en generación de capacidades, marco lógico, gestión de proyectos que incluye además la entrega de los computadores para organizaciones sobre todo afrodescendientes porque, Adela, se profundizan los derechos humanos en la medida que también se le dan capacidades a la gente no para darles pescado sino enseñarles a pescar. Y les enseñamos a pescar en la medida que las organizaciones son fuertes, entienden la dinámica de gestión y la dinámica de gestión pasa en este país por la formulación de proyectos y mantener las herramientas tecnológicas. ¿Qué significa eso? Poder manejar el software de formulación. Hay recursos en el gobierno nacional, hay recursos en el gobierno departamental, hay recursos en los municipios pero todos pasan por una herramienta técnica básica. Y lo otro es que las organizaciones son débiles en la medida que hay muy poca gente controlando las lógicas de representación. ¿Qué hemos hecho? Tratar de incorporar cada vez más organizaciones de bases sólidas y fortalecidas a un esquema de representatividad que en últimas a un esquema de derechos humanos porque profundiza la capacidad de adherirse, de elegir, de ser elegido y de estar consolidado en un esquema en el que se entiende que tienes derechos en la medida que puedas participar. Me gustaría también que habláramos sobre el tema de la seguridad. Yo creo que cuando usted precisamente entró a la Secretaría del Interior hubo unas alertas tempranas sobre el tema de bandas criminales en algunos corregimientos. ¿Cómo está específicamente el tema de seguridad hoy en el departamento del Magdalena? Bueno, precisamente venimos del encuentro del GAULA y desde que entramos nuestro primer comité de orden público que fue a los 20 días de haber ingresado a la Secretaría del Interior abordó los temas de la dinámica criminal y la evolución de la estructura criminal de los pachencas que nos preocupaba muchísimo. Reiterándole además a la ciudadanía que el Magdalena tiene competencia en el distrito de Santa Marta, competencias constitucionales y competencias de complementariedad. Desde el inicio hubo algunas fricciones, sin embargo, poco a poco hemos ido articulando tareas con la Policía Metropolitana, con la Alcaldía de Santa Marta, con la Policía Departamental, con el Ejército, con el GAULA. Hoy hay un asunto muy importante que hay que decírselo a todos los ciudadanos. El tema de evolución de la alerta temprana hoy es la evolución de 30 años de guerra, de 30 años de guerra, con una estructura paramilitar consolidada que dominaba el territorio, con un desplazamiento masivo de 11.000 personas, el más grande en la historia de Colombia, que fue el desplazamiento de La Troncal, y con toda una serie de estructuras que fueron mutando. Desde que se desmovilizaron los paramilitares, mutaron 11 estructuras, casi 12 estructuras ya, con diferentes nombres, las conocimos como los urabeños, las águilas negras, etc. Pero solo era una estructura genérica que depende de la llamada Oficina Caribe. Hoy, y hay que decírselo y enfatizárselo a los ciudadanos, hoy esa estructura está prácticamente desarticulada con la caída de Chucho Pachenka, con la caída de Flas, y hoy lo decía el señor general comandante del GAULA, solo hace falta alias 80, que es quien en próximos días, estoy segura, le darán captura para que esa estructura ya deje de generar zozobra en la ciudadanía. Sí es cierto, Adela, que sobre todo las muertes violentas alertan a los ciudadanos, pero hay que entender que en estas dinámicas de reacomodación es como una especie de coletazo final de una estructura que perdió el control total y el dominio absoluto, y sobre todo los golpes sistemáticos a la extorsión. Hay que reconocer el papel del GAULA policial que ha sido excelente en los últimos seis meses, porque ha venido recuperando sistemáticamente la confianza. Hace menos de 15 días vimos capturadas unas personas en el rodadero tratando de generar una extorsión. Ya la gente entiende que hay una policía consolidada, que hay una política pública de seguridad consolidada y que desde adentro, que es la labor que nos compete a nosotros, nosotros no vamos a dejar de enfatizar esfuerzos en que la policía, el ejército y todas las fuerzas públicas cumplan con su deber, pero que también se vaya nutriendo el tema con información de inteligencia, que obviamente no puedo revelar, pero está claro hoy que los pachencas ya no tienen control del territorio, están prácticamente desestructurados. Interesante. Hacemos una pausa y ya regresamos. Respetar su biodiversidad. Valorar las acciones socialmente responsables. Encontrar en cada rincón gente que nos inspira. Mejorar día a día para crecer. Eso es orgullo, Samario. Dabon. Renault Selection, la marca de vehículos usados de Renault. Ya está en Santa Marta, donde usted encontrará el vehículo que desee, de excelente procedencia y una serie de servicios que garantizan absoluta seguridad en su compra. Garantía de un año o 20.000 kilómetros. Revisión de 100 puntos de control. Financiación. Oferta seguro. Prueba de ruta. Asistencia de vehículo. Traspaso seguro. Renault Selección. Cúmprate usado como nuevo. Visítanos. Antarticar. El lugar perfecto que te ofrece soluciones integrales en aires acondicionados. residencial, comercial y automotriz. Te ofrece diseños y asesorías, instalación, soporte técnico, mantenimientos, reparación y repuestos. Antarticar. Nuestro servicio es totalmente garantizado y personalizado. Visítanos. Avenida del Río, número 3017, teléfono 433-7341. Servicio técnico Soltet. El lugar de confianza para tu vehículo. Con lo último en equipamiento técnico. Te ofrece mecánica general, vehículos livianos a gasolina y diésel, electricidad, aire acondicionado, latonería y pintura, alineación y balanceo, escáner, lavado de inyectores, asistencia técnica domiciliaria. Te esperamos. Continuamos con ustedes aquí en Pasión por Santa Marta. Doctora Norma, ¿de qué forma? O sea, trabajar con la primera mujer gobernadora del Magdalena. Porque además, Adela Ambrosio me va a matar cuando yo diga esto, pero los gobiernos y las lógicas de género tienen manos diferentes, tienen formas de percibir de manera diferente. Por ejemplo, hay un indicador. Yo pienso que a la gobernación a veces le ha faltado comunicar más sus logros para que la gente sepa las cosas que se vienen haciendo. Se han generado más de 2.000 mujeres beneficiadas, madres, cabezas de familia, en Capital Semilla, en todo el departamento. Ese fue un proyecto que ejecutamos con la Universidad del Magdalena, que fue un proyecto por más de 2.000 millones de pesos que se le entregó a mujeres en el nivel asociativo, en los municipios de Santa Ana, San Sebastián, Guamal, en la zona norte, a mujeres que responden por una familia, pero que con un Capital Semilla y con una idea de negocio hoy están ejecutando sus tareas. Dos, innegable liderazgo de la doctora Mariana al frente de la política pública. Ahí hemos articulado cosas, sobre todo en la prevención del feminicidio, que nos inquieta muchísimo. Siempre ha sido un tema de notorio interés y la violencia intrafamiliar, pero hoy nuestra concentración es sobre todo en los temas de generación de ingresos. Entendemos y tenemos muy claro que en la medida que las mujeres se empoderen económicamente se disminuyen brechas en todo sentido y la señora gobernadora no solamente ha tenido un liderazgo en este tema, sino el liderazgo propio también de la mamá que entiende que la dimensión no es solamente de trabajo con las madres cabezas de familia, sino con los hijos y con estas familias que tienen estrategias muy debilitadas. Por eso hoy el departamento tiene calificación número uno en los temas del PAE, del plan de alimentación escolar y hemos sido uno de los departamentos que prácticamente quitamos por completo la desnutrición en el Matalena. Eso es muy importante, precisamente porque las mujeres, sobre todo las madres cabezas de familia, no son solitas. Son toda una estructura familiar que sobre todo tienen los niños el mayor margen de vulnerabilidad. No es que cuando una mamá tiene a su hijo bien alimentado, que va bien en el colegio, pues es una mujer feliz. Totalmente. Bueno, hablemos del tema de los defensores de derechos humanos, desde la Secretaría del Interior. ¿Qué se está haciendo por ese tema que hoy es álgido en todo el país? Bueno, estuvimos en Consejo de Seguridad la semana anterior, tratamos tres temas en el acto del Consejo de Seguridad. Primero, las denuncias de personales prestadores del servicio de salud en un municipio específico, donde se presentaron las denuncias, en el municipio del Banco también, eso fue en Ariguaní y, perdón, zona bananera, donde los prestadores de salud están un poco preocupados, precisamente porque se generan unos panfletos amenazantes, el proceso está en investigación, sin embargo, le podemos dar las garantías que se activó una alerta, sobre todo un mecanismo de protección de la policía a todos los centros de salud, sobre todo en las zonas rurales, para darle garantías plenas en la prestación del servicio. En esto hay que hacer un llamado a los ciudadanos. Hay que entender que el sistema de salud tiene unas dinámicas y unas complejidades que son del orden nacional, no son solamente del Magdalena. Sin embargo, la respuesta no puede ser entrar a maltratar ni a vulnerar los derechos de los operadores de salud, porque si no, estamos en una lógica en la que es imposible prestar el servicio. Segundo elemento que se trató fue el elemento de las amenazas de algunos docentes y educadores, sobre todo es muy común en zonas alejadas, con dinámicas de orden público complejas, en las que es necesario hacer que los docentes tengan las garantías plenas, sobre todo cuando hay fenómenos de criminalidad que se están acercando a las instituciones educativas con el tema del microtráfico. Y el tercer componente fue el que me preguntan exactamente, que es el tema de líderes sociales. Se registran en el Magdalena amenazas reconocidas a 45 líderes sociales. De esos 45 líderes sociales, absolutamente todas ya fueron trasladadas a la Unidad Nacional de Protección, que es el ente que en este caso por competencia debe evaluar las condiciones. Sin embargo, también se le solicitó a la policía que se brindara la protección de manera específica y a la fiscalía que se hicieran los procesos de judicialización. A todos los lugares donde los líderes sociales nos han convocado, les hemos dado respuesta, les dimos la respuesta en el Banco Magdalena, la mesa de víctimas, convocamos un consejo de seguridad entre Magdalena, César y Guajira, se lo hicimos hace de tres meses, para articular acciones en este corredor en el que se venían intimidando algunos líderes sociales. Y en el caso de Santa Marta, con la alerta temprana 045, abrimos una estación provisional en el corregimiento de San Pedro de la Sierra, que era para nosotros una zona de amplia preocupación y allí íbamos a abrir unos técnicos laborales, con cargo a los temas de seguridad y convivencia, porque la seguridad también es educación, es empleo, es nutrición, no puede haber dinámicas de seguridad garantizadas en la medida que no exista satisfacción de las necesidades. ¿Qué temas son prioridad en este momento para la Secretaría del Interior? Bueno, después de este estudio que hicimos sobre seguridad y convivencia y del libro que vamos a lanzar en septiembre en un foro nacional con varios ministros y en el que vamos a mostrar nuestra política de seguridad y convivencia, lo prioritario para nosotros es disminuir el reclutamiento de jóvenes, disminuir el consumo de sustancias psicoactivas y desestimular el microtráfico. Realmente nos preocupa y nos inquieta. La guerra contra la criminalidad la estamos ganando. Chucho Pachenka ya no existe. Y la estructura de los Pachenka está tan rezagada que pronto va a desaparecer. Sin embargo, tenemos un problema social de índole mayoritario y es el tema del consumo de sustancias psicoactivas que también termina siendo un problema de salud pública, pero que es una dinámica que está insertada en todas las capas sociales, en todas las estructuras, en todas las dinámicas barriales, comunitarias. Esto no tiene ni color ni estrato social. Es una dinámica problemática que muta y varía. Entonces nuestra prioridad 1A es disminuir el consumo de sustancias psicoactivas, la guerra fuerte y contundente, sobre todo contra los operadores y las personas que están haciendo que nuestros jóvenes consuman. Y lo tercero, estimular una lógica de emprendimiento juvenil. En la medida que haya algo que hacer, podemos sacar de los brazos de la delincuencia a estos jóvenes y a esta generación que nos preocupa tanto. No reinciden nuestros jóvenes. Bueno, es muy importante todo lo que usted acaba de decir. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero por favor continúe con nosotros aquí en Pasión por Santa Marta. Respetar su biodiversidad. Valorar las acciones socialmente responsables. Encontrar en cada rincón gente que nos inspira. Mejorar día a día para crecer. Eso es orgullo, Samario. DABON La distribuidora Nissan en Santa Marta inspira lealtad a través de la innovación y la tecnología, generando una experiencia inolvidable a sus clientes. Con una ubicación estratégica en la avenida Ferrocarril, el sector más exclusivo y tradicional en la ciudad, ofrece a sus clientes un taller con los más altos estándares de calidad. Sus instalaciones cuentan con equipos de alta precisión y la mejor tecnología para ofrecer un servicio rápido y seguro. Vive tu experiencia en ISAM. Cada momento en la vida tiene su importancia. En el taller Centro Orgen encontrarás el detalle inolvidable. La más alta expresión de relojería en todas las marcas para damas, caballeros. Bisutería de plata y oro con piedras preciosas. Preparación técnica y fabricación de alta joyería. Diseños exclusivos para argollas de matrimonio. Anillos con diamantes para compromisos. Taller Centro Orgen, te esperamos. En Renault Minuto sabemos que su tiempo es valioso, por eso empleamos los procesos más eficientes para entregarle su vehículo el menor tiempo posible. Sin necesidad de cita previa, usted asiste y es atendido inmediatamente por un asesor de servicio. Renault Minuto no es un taller, es opción de rapidez, eficiencia y excelencia. Visítenos, calle 24, número 468, Santa Marta. Teléfonos 421-4978. Encuentra tu estilo con Butit Vanilla, elegancia, calidad, buen gusto y marcas exclusivas. En tus fechas especiales, nuestras tendencias y accesorios te harán lucir inolvidable. Visítanos en la carrera sexta, número 2020, férbolos 421-3536. Butit Vanilla. Gracias por su sintonía. Doctora Norma, hablemos también del feminicidio en el departamento del Matalena. Es un tema que lamentablemente está ahí, está ahí y en cualquier momento nos sorprende y al parecer es como si fuese tomando fuerza. Bueno, lo que está claro, Adela, nosotros tenemos mucho tiempo de estar investigando este fenómeno. Lo que está claro aquí es que efectivamente la justicia en términos de judicialización ha sido efectiva. Los feminicidios que se han cometido en el Matalena tienen un 20% de impunidad. Frente a otros delitos en los que la impunidad es más alta. Ha habido un 80% de condenas. Asistimos hace dos meses a la condena del asesinato de la ciénaga de Chiloa, que fueron tres feminicidios, una cosa aberrante y terrible. Tres mujeres fueron abiertas a la mitad, llenadas de piedra y lanzadas a la ciénaga. Sin embargo, con la fiscal y tuvimos también representación de la red de mujeres desde hace más o menos un año, nosotros estábamos haciendo ese ejercicio de representación, se logró la condena más alta en Colombia a ese crimen, que es una condena de 60 años, que además es la pena más alta en el ordenamiento jurídico colombiano. Dos, se ha venido insistiendo sobre todo con un posible feminicidio que se dio en el municipio de Ciénaga contra una menor de dos años, hace más o menos cuatro meses. Se activó la alerta y la luta y allí se desarrolló una serie de procesos de formación y transferencia. Primero porque aquí hay un asunto en el que hay que ser muy prudente, no todos los crímenes contra mujeres son feminicidios, entonces estamos creando una alerta comunicacional innecesaria y se genera esa percepción de zozobra. Esta mañana hablábamos con el GAULA de eso, porque la percepción no siempre es la realidad frente a violencia, no es cierto que los indicadores hayan aumentado, hay más visibilidad de los crímenes contra mujeres, lo cual es muy positivo, pero cuando revisas los indicadores en el tiempo, te das cuenta que no estamos tan mal en el tema del feminicidio y que el tema de las condenas, que es de los elementos en los que hay que hacer más énfasis, porque la gente tiene que saber que el crimen contra mujeres no paga, que se judicializa y que todo el que daña a una mujer va a ser fuertemente condenado por las instancias pertinentes. Doctora Vera, ya para finalizar, ¿cuál sería el mensaje, ese mensaje de paz, de tranquilidad, de seguridad que usted compartiría con todos los televidentes, especialmente con los magdalenenses? Bueno, quiero decirle a todos los magdalenenses que desde que yo asumí este cargo, Adela y las personas que me oyen en este momento, me comprometí a trabajar 24 horas al día, quiero decirles que no he trabajado 24, he trabajado 25, no duermo prácticamente, sueño todos los días con todas las cosas que hay que hacer, pero les doy garantías plenas que por instrucciones de la señora gobernadora Rosa Cotes tiene una funcionaria completamente comprometida, completamente convencida de que en el sector público sí hay gente decente, sí hay con qué trabajar y sí podemos sacar adelante el magdalena en temas necesarios, pero necesitamos el concurso de la gente, hay que invitar a todos los ciudadanos a denunciar, a creer en nuestra fuerza pública, a creer en nuestra institucionalidad y sobre todo en un llamado respetuoso para los magdalenenses, hay que minimizar el impacto de las ofensas, de las agresiones y de las amenazas, precisamente porque en el llamado a la concordia, en la construcción de paz, hay que empezar a tolerar un poco más al otro y construir colectivamente las puertas de mi oficina abiertas 24 horas para todos los ciudadanos. Doctora Norma, gracias por este tiempo, gracias por esa información que usted ha compartido con todos nuestros televidentes, estaremos atentos a todo su proceso, a todo ese trabajo que usted está desarrollando en el departamento del Magdalena. Muchas gracias. Una vez más, gracias por su tiempo, doctora Norma, y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros, si desean ver nuevamente este programa, pueden entrar a www.pasioporsantamarta.com, los espero mañana.